Bueno, por otro lado hay una queja de algunas personas, de los ciudadanos chacallanos que han utilizado el Estadio Nacional para hacer una actividad a día de hoy sin embargo piensan que están maltratando el GRAS, el campo deportivo. ¿A qué se debe esto? Bueno, en lo que respecta al tema del maltratado del campo deportivo no hay ningún inconveniente porque las condiciones en las cuales se han sido entregadas van a ser dadas nuevamente a la municipalidad. Estadio Nacional está ya terminando el campeonato de tercera y el estadio como todos los años se da su mantenimiento respectivo. Así que decirle a todos los deportistas que no se preocupen que en este sentido nosotros estamos siempre preocupados, no desde ahora sino desde todo el tiempo ustedes pueden ver en qué condiciones se encuentra el campo deportivo y siempre estamos poniendo énfasis en poderle dar todo lo que requiera para que en lo que se refiere a la bonofolia, en su fumigación, en lo que se refiere a la uria incluso en el vivero producimos humus de lombriz, también se le ha dado o sea, se le da muchísimo alimento y muchísima atención al campo para que estén las condiciones que se puedan dar. No va a haber ningún tipo de daño al respecto, eso ya está previamente coordinado yo entiendo la preocupación de la población, pero decirle que no se preocupen que incluso la liga de fútbol, tenemos muy buenas relaciones con la liga de fútbol como municipalidad prestamos no solamente el apoyo moral, a veces hasta económico también para ellos o sea, hay todo el apoyo correspondiente. Más bien invitamos a todos los deportistas a poder un poquito abrirnos en el tema de que muchas veces empezamos solo en el fútbol, hay otras disciplinas también que son importantes el fin de semana hay una actividad de atletismo muy importante vamos a tener grandes atletas que van a visitarnos aquí a nivel del distrito de otros lugares del Perú, así que bueno, invitarles a todos por si... que han ingresado vehículos al campo deportivo, eso no es contraproducente para el gran... Para nada, para nada, ¿no? Entonces eso ya está previamente coordinado y como vos reiteran, decirle a la población que no se preocupe que el campo va a mantenerse y se va próximamente, que está terminado el campeonato de tercera próxima semana se va a dar el mantenimiento respectivo de aproximadamente unos 50 días que van a estar en completo cierre para poderle, como todos los años, ¿no? Como todos los años, en este tiempo es el tiempo de que se da el mantenimiento general fuera de los mantenimientos que se le dan a la semana Gracias a ustedes ¿Vos chancayana? ¿Ya terminó? ¿Vos chancayana?